Sí, es cierto, tú pronuncias mucho la XI. La XI, yo creo que es por el chile. No, es por la boca, ¿no? Por donde la pronuncias. No, también. Lo primero de caso, ahorita que llegué, me abrazó por atrás y me quiso hacer así. ¿Qué se siente? Le dijo, no sé, pues siento los huevitos aquí abajo. Está muy chaparro, loco. Y hay otra hierba que se llama bergamota. Y esas se chupan o se fuman. No, no, no. Allá son los burritos, ¿no? No, es lo mismo. Es que prácticamente es lo mismo. Los retacones. De cabeza. ¿Y luego? ¿Qué sería de la cruza de Totito y Cupi? ¿Qué saldría? No, hace cuenta que... Pues los ojos del Cupi, porque créeme que... Totito. Yo tenía un tío que usaba mucho los pepinos para la memoria. ¿De veras? Sí, porque una vez se metió uno en el fundillo y nunca se lo olvidó. Este es como para el desempance. Como que te llenas de los sacos. ¿Está el desempance? ¡Dale un galón! A ver, tú dime cuál quieres que te toque. Esta. A ver. ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. Ah, estupido. ¿No es cernia? ¿Le ponen música de fondo a la edición? No, no. Cuando nosotros tomamos, Rigo habla. Ah. Venga, tres, dos. Sí, sí, Rigo, de verdad. Claro que sí, raza. Si se quieren aprender a preparar bebidas, ya saben. Ya nos estamos tomando, ya nos estamos tomando. Y ando pedo, si ahora bien, güey, ya está haciendo manos. Oh, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! Es que ya nos están viendo y si ya nos están viendo No sean gachos, empiecen a compartir Por favorcito, compartan, compartan Y sobre todo que suscríbanse Por favorcito, porque hemos visto mucha gente Que nomás vive O sea que le agradecemos de todo corazón Pero no se hagan, suscríbase Ahorita la suscripción está el primer mes Es gratis y todo el año también Así que ¿Qué le cuesta ahí? Ahí por favorcito y active La campanita para que sepa Cuando va a haber este estreno de programa O de otros contenidos que estamos Subiendo ahí muy seguido y por cierto Síganos en todas las redes sociales que mira Ahí las pueden encontrar, ahí en todas las redes sociales Me encuentran como Chilinflas TV Oigan, no me van a creer Queridos compañeros, ¿Qué creen? ¡Quién! Fíjate que ahorita que venía para acá Para el estudio Me pasó una cosa En serio, yo sé que no me van a creer No me van a creer, pero Me pasó Yo venía caminando Tranquilo Como cualquier persona Va caminando por la calle Y me bajé yo del camión Sí, caminando En una esquina, compadre Un carro Convertible, compadre Una güera ¿Conocen a la Barbie? Bueno, hay muchas Hay la Barbie Dentista La Barbie La Barbie Veterinaria No, la Barbie Chida Acá ¿Eh? La boxeadora Vamos La Barbie Juárez No, esa no Porque no se le entiende No le vas a entender No, no Era una muñeca Un forro de mujer, compadre Güera Ojo azul, compadre Bien bonita Así bien tuneadita Bien este Así con sus Estas de ¿Verdad? Bien bonita Sus uñas Así de Gelish Con Swarovskis Y todo el baile Y no me van a creer Lo que pasó ¿Qué pasó? Total Yo iba Y luego me hace Súbase Dije No, discúlpeme O sea Me confunde usted Pero yo no soy de eso La neta Yo Mi respeto es para usted ¿A dónde va? Dije No, pues voy allá Para el programa Súbase Quiero que antes Este Me complazca con algo Porque Usted chilinfla ¿Verdad? ¿Me conoció? No Le leyó Mira, aquí Le leyó Le leyó Le dije Usted chilinfla Dijo Si yo soy Sí, yo soy Dijo Súbase por favorcito Nomás Nomás quiero que me brinde Esto Dije Mira, ¿quién soy yo Para negar? Me subí Compa Llegamos A su casa Caserón Compa Bien bonito Nos pasamos Nos pasamos ahí A la sala Dijo Usted póngase cómodo Quiero preguntarles A todos los que están aquí Ustedes que entienden Pónganse cómodos ¿Verdad? Y yo Pues yo me quité La ropa ¿Así yo estoy a gusto? ¿Así yo estoy cómodo? ¿O ustedes están cómodos Con ropa? No Ella me está diciendo Ponte cómodo Mi chile No No, hombre El otro que no entiende Razones Se prendió Ah, bueno Pues está bueno Me quedé en puros boxers De buenos que traía Los buenos No traía los rotos Porque a veces que Pues están rotitos No, traía los buenos Me quedé así Esperándola Así de costadito Ahí en el sillón Y ahí viene Y me dice Ahí voy para allá Órale Sale con sus dos hijos Y le dice O dejan de tragar O se van a poner Como este marrano Que está Vendida vieja desgraciada Pero bueno, en fin Le mando un saludo Donde quiera que esté El día de hoy Tenemos un programa Muy especial Un programa muy especial Porque Tenemos de diferentes partes De la ciudad Tenemos Gente de Guadalupe Tenemos gente de Juárez Y tenemos gente Desde Sonora Ay, compadre Una chulada Dirán estos vatos Una chulada Que ustedes no se lo pueden perder Para empezar Vamos a empezar por Guadalupe Y de Guadalupe Para el mundo Aquí llega El cabeza de micrófono Mejor conocido Como Rigo Ramos ¿Cómo andamos? Compadre ¿Cómo le va, compadre? A toda madre, compadre ¿Cómo le ha ido? No, a toda madre Y luego con los invitados Que vamos a tener El día de hoy, compadre Empiecen Recita Empiecen a compartir Porque el programa El día de hoy Va a estar chingón Como todos los programas Como todos los programas Listo, preparado Oye, te tienes que lucir, compadre Porque ayer son orazón Bueno, para la Sí, 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 compadre Dicen que se dejan caer El gacho A su madre Ah, sí, el gacho Ya se me están pegando El asiento, compadre No, no, no Y luego uno se pone a ver Pudas pinches series de allá, compadre ¿De verdad? ¿Cuál viste la última serie de allá? Pues vi varias Sí se puede decir Ya ves que la vez pasada Cacelaron a mi compadre Sí, mejor no Mejor no digas Mejor no digas Ya lo cancelaron Ya está Oye, ¿qué onda? ¿Qué historias traes el día de hoy? No, fíjate Pues ahora andamos Ya ves que ahí viene El día del amor y la amistad Ajá Y ya ves que todos quieren Que compren pinches dulces Y la chingada Ya pasó eso un chico, compadre Ah, sí, sí Perdón, perdón Bueno, pero ¿qué te pasó El 14 de febrero? Pues ya ves que todos Ya andan a Pinche acarrerado Comprando A cacacacacé Comprando dulces y la chingada Para el colegio Y la chingadelo No faltan que te salen También yo Para ir para los Pero fíjate Yo siento que se les agüitó A toda la gente Ese 14 de febrero Que acaba Que pasó Porque Fue miércoles de ceniza también Ah, sí, cierto, compadre Entonces ¿Qué querías? ¿Qué querías? Querías Celebrar Miércoles de ceniza Sí De no comer carne Ok O 14 de febrero Para comer carne No Pues 14 de febrero, compadre 14 de febrero Para comer carne No, sí Qué bueno Porque si no Hubieras dejado sin ceniza Sí Ya me voy mejor, compadre Compadre Póngase ahí a su lugar Ándale, compadre Porque hay bien los invitados Y van a ver Es todo, compadre Póngase ahí listo De su ritmo de bateo Mi querido ritmo Que es de Martender Academy Presente Señor y señor Vamos a presentar el primero Y el primero en llegar Es el que voy a presentar Porque aquí está En vivo y a todo color Y él es El payaso Totito Compadre El día de hoy Aquí está, compadre Muchas Muchas gracias Muchas Has llegado Es que ¿Sabes por qué hacemos así? ¿Por qué? No, no sé O sea, yo te estaba preguntando Para si sabías Para que me dijeras No, no sé Porque yo tampoco sé Contexto de eso Sí, sí, sí Es cierto Pronuncias mucho la chi La chi Yo creo que es por el chile No, yo Es por la boca, ¿no? Por donde la pronuncias No, también Ah, también por el chile También por el chile Porque hace de la chi Y siente que se me hiciera Agua la cola con eso Siéntate ¿Dónde? Yo hablando de tanto chile Ya no sé si sentarme No, siéntese Siéntese Ay, Dios santo De verdad Oye, hasta que se nos hizo, compadre Pues es que sí Está retirado ¿A cuántas horas está? De aquí Hermosillo Gracias Está En avión Estamos a una hora Cuarenta y cinco minutos ¿Y en carro? En autobús Nunca me he venido No, compadre Es tan rico Es tan rico En autobús no Pero en carro sí No, ¿qué pasó? Acuérdate que el vato Que cantaba Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Que se viene en un avión, compadre Ese doble sentido Me encanta a mí Claro Es que sí son las canciones De ahora doble sentido Las de antes, pues ¿Por qué? ¿Hay diferencia? Sí ¿Por qué? Lo que pasa, por ejemplo Está la canción La que cantaba este Él decía Señora No le quite años A su vida Póngale vida En realidad es como que Señora No le quite años Suya Póngale vida A los años Es a lo que se refiere Realmente Que le dé Huelo le hilacha Ah, entonces Es como que Trae otro contexto Exactamente Y hay otra Y hay otra que salió También la de Señora No le ponga Como Años a su vida Póngale filtros A las fotos Ah, no Hay unos que se exageran Hay unos que exageran Hay unos que se ven Así como yo Güeros Es lo que yo te iba a decir Porque tú sí Te ves igual Que como te ves En tus videos Compadre Es que es el mismo maquillaje El que uso Pero ya No, no Pero es que de repente No sé si te ha pasado Compadre Que de repente Mandas fotos O con esas muchachas 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 chulas De Chihuahua De Hermosillo De Hermosillo Oye Y ya después La ves en personas Sin filtros Ay, que le chingas Ah, no Es que De hecho ya hicieron Una ley que ya Las puedes demandar A ese tipo de mujeres Que te engañan así Neta Sí Ya las puedes demandar ¿Por qué? Porque no son ellas Haz de cuenta Que están hechas Con inteligencia artificial Es prácticamente lo mismo Pues Bueno, sí Compadre ¿Ya cuántos años En este medio? En el medio O en un lado O en el otro lado En el medio del personaje Totito Ya voy a 19 años 19 años O sea, ya pasé Mi inocencia O sea, tú Pero empezaste también Para niños Y después Para adultos ¿O siempre has sido para adultos? No, empecé primero Con el show infantil Show infantil Y ya pues Pues que el tiempo Fue pidiendo Después cuando empezaron A salir a las redes sociales Fue cuando empecé A manejar ya más El show para adultos Y pues ahí estoy dándole Al que se deje Ok Y en fiestas En Todo tipo de eventos Fiestas Baby shower Despedidas Sentierros Divorcios De este Orgías Todo 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 Es que A lo que se preste Pues uno nunca sabe ¿Entiendes? Oye, compadre He visto tus videos Que de repente Te agarran las morritas Para bailar Porque se ve Que eres bueno Para el baile Me gusta la bailada Me gusta la zapateada Me gusta Ya te la sabes ¿No? De esas veces Como que le buscas A ver si es vato Así pues entre las piernas ¿No? Y de todo Pues o sea ¿Y te ha tocado de todo O no? Ay, de veras Ya ni sé Qué decir aquí ¿Por qué? Porque No, voy a salir En televisión nacional No, me ha tocado de todo Es que yo soy muy 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 versátil Heteroflexible Dirían por ahí Así como que yo bailo con todo Tú bailas con todo Es que es parte del show No tienes problema ¿En qué? O sea ¿En bailar? No, que te vaya a tocar Alguna No, no Si la otra vez Hay un video donde Justamente era una despedida De solteras Y eran puras muchachas Puras muchachas Puras mujeres Y entre las muchachas Había un caballero Que es del Del género LGBT, THT, P Canal 5 En busca del señor Ya que acá Fue más letras Y pues Y dije Va a pasar tres muchachonas Y pasan tres Y dice uno Yo también quiero que me bailes Y era lo único que había Entonces Como es parte del show Parte del espectáculo Pues Dijimos que le diga No, tú no ¿Por qué no? Pues pásale Pues le bailé Tras traje una de esas Me tiro al piso Y hago como un pesito de brains Y cuando me quedo Cuando me voy a levantar No me empuje Y me agarro Y sácatela Saca, güey Güey, te la cambio Le dije ¿Tú no la usas? Y yo ¿Tú no la usas? Y yo sí No, pero Pero sí se hizo viral El video Ah, yo pensé Sí Yo se te ve Yo pienso que se te ve Echumir a la cola Que te ve Echumir No, no ¿Cómo crees? No, porque Porque estábamos así Ya con 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 ropa Ah, ok, ok No, pero sí Pero sí Me ha tocado Me ha tocado mucho Como todos los shows Pues hay shows blancos Terminos medios Pícaros Y cada público es diferente Y pues uno Pues se va adaptando Al público Que va saliendo ahí Perfecto Pero, entonces Digo, maneja chistes de todo Rojos, blancos 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 Terminos medios Pícaros A lo que la gente vaya pidiendo ¿Humor negro? No me gusta ¿No te gusta? El humor negro no me gusta Porque curiosamente Pues en En la vida personal Ha habido Situaciones Que me Que Referentes a los chistes De humor negro Que se utilizan Y como que Siempre he visto utilizar Esa Esa parte de la comedia Ok, esa Esa parte sí no te gusta Pero lo demás sí Ay, hijo de chingada Todo Todo lo demás Excepto eso Compadre No veniste solo No, no, no No, no Venía un chingo de gente En el avión O sea que Que no viniste solo de allá Ah, no Me traje a un buen amigo Podría decir que es mi hermano Pero no somos hermanos La gente anda rumurando Que Que Es que la gente le encanta el mitote Que si te está Scratchando Que si te está mixeando Es un gran amigo Que 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 es de allá De hecho Con él fue la primera vez Que vine para acá Para Monterrey Ah, yo pensé que con él Fue la primera vez Que No, no Que me vine para acá Para Monterrey Ah, ok Porque él me dijo Vamos Le dije yo Pues vamos Y pues me vine con él Y luego ya Ya llegamos aquí a Monterrey Y luego ya te compró Rob Sí, ya Mira que bien patrocinado Estoy puro vidriante Miquito ¿Qué andas haciendo? Es un gran amigo Y DJ Se llama Bueno, no voy a decir El nombre personal de él Pero el personaje es Sculpid Sculpid Es un DJ Que trae un personaje Bien curado No lo voy a decir Yo voy a dejar que lo haga él Que lo haga él Es que se me olvidó la historia Qué bonito esto, amigo Párate por favorcito Párate por favorcito Para presentar Porque él es Sculpid Oye, Sculpid Ahí en el micro Perdón, perdón Se le ha quedado Estoy acostumbrado A agarrar otro tipo de micro Oye, Sculpid Tiene cabeza dura Sí Está igual que él Me rozó cuando pasó Dije, ¿qué pasó? A veces se me pone blanda Lo que pasa Que hay de cuenta Que es como una radiografía De la cabeza De este vato No juegues, de veras Sculpy Sculpy y Scrapidu Ponte acá de este lado Tú, Sculpidu Mira, aquí Padre, hijo Mira, ahí está Padre, hijo Mira Compare, sí, es cierto Compare Oye, ¿y por qué acá Este, este Así de De, de De dinosaur No, no es dinosaur Este es un gato montés Ya ves Este es gato padre Y este es gato madre Siéntese, siéntese Comparito Gracias Oye, ¿y de dónde Te, 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 te Nace a ti Lo de acá Lo de los DJ Ese rollo Pues fíjate que Empezó todo como un juego, ¿no? ¿Qué juego? Lo que empieza jugando Se termina gustando Empezamos a jugando No, no es cierto Este Más que nada Sculpid es un personaje Bueno, son cuatro personajes Realmente Están inspirados en Mi cultura sonorense Ah, ok Que es la La danza del venado Es el jefe de ellos Salud para el venado Que se quedó en la casa Y no porque no Ahorita en la esquina El venado El venado Eso a mí me mortifica El venado El venado Si me la sé Por algo Y luego te dio a ti Por ese lado Sí, realmente Bueno, estudié cine Con la maestra Patisa Reyes Espíndola Y me empezó a mezclar Mi mundo Que es la música La actuación Y la producción Entonces Decidí crear Estos cuatro personajes Que son inspirados En la cultura sonorense Y más que nada Son la muerte Porque es lo que Representa como mexicanos Ah, ok Y luego Por el lado De la música De ser este También productor musical Sí, tengo Bueno, empecé De muy chico A tocar De los 16 años Yo tengo 22 años No, pues así Ya le dije, ¿no? Desde a componer música Anduve cantando En la Ciudad de México Y después Siempre me gustó La música electrónica Y dije Ah, chingues, madre Vamos por ahí Música electrónica Música electrónica Es más Ese es tu giro Sí, es más mi giro Yo tengo un giro Patas chorreadas Ah, chingales Dígate Vale más Un caguamón Que una botella de media Ah, sí o no Compare Te estás viendo lento, compare Te estás viendo lento Te estás viendo lento Pero espérame tantito Porque el día de hoy También Tengo la presencia De Dijimos de Guadalupe Guadalupe Sculpi Hermosillo Hermano, por pasar Chica, Sculpi ¿En qué parte de la ciudad Estará esa? ¿En qué parte de la república Estará, güey? Estoy esperando el vasito Guadalupe no, León Guadalupe, ¿qué? Estado Hermorrancho Ajá Hermorrancho Hermorrancho Es que sí es un rancho Hermorrancho De Hermosillo, Sonora De Hermosillo, Sonora Hermosillo, Sonora ¿Pero cómo es? Hermosillo Hermosillo Es que Hermosillo Así dicen Los que Cuando son de Prodicen de Hermosillo Ajá Estamos de Hermosillo, Sonora Como que Como en letra Un poquito así Como medio raro Perfecto Yo de Monterrey Pero señoras y señores Pongámonos de pie Por favorcito Porque aquí está Regresó Porque el público Nos lo pidió Ya, déjate chingadera Él es de Juárez Y él es el único De Pueblo Norte El auténtico El original Mi amigo Somos compañeros nomás ¿Cómo se llama? Ah, aquí está Zupi Sí, sí Zupi Zupito Totote Chiliflat Y el que falta aquí La cereza del pastel Es Zupi Zupito Zupito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Zupito ¿Cómo estás? Es la muerte ¿Cómo estás? Ah, chingada Chingada ¿Por qué? ¿Por qué? No, hombre ¿Por qué no cálmese? Este nunca completa Ya los atendiste bien A los señores No, apenas vamos empezando Porque digo también Aquí ese traguito Porque luego Termina la pinche bebida No, no, no Y ahí te vas a ir Y todas saben a piña Todas No, no, no Hoy trae unas bebidas No, hombre Ya, alto pedo Cállate los hijos Trae gente extranjera No nos quemes No, no, no Claro que no Sentámonos, por favor Tráete un cartón de caguama Siéntese, por favorcito Siéntese, por favorcito Qué bonito Oye O sea, que nos ponen a tomar aquí No, no, es que Pues es que Es como una cortesía De nosotros Porque luego la gente dice Que los de Monterrey son Acá ¿Culos? No, codos Ah, ok Acuérdate que soy infantil Ah, sí Porque él es el payaso más tierno Ah, sí Infantil Sí, infantil Y él es tierno Ah, qué bonito, amiguitos Vándole un saludo a todos los niños Que nos están viendo Amiguitos Ay, chingada A su madre de todas Porque este programa Es de puro cotorreo Bien bonito, amiguitos Bien bonito Mira qué bonito Nos vemos Qué bonito Todo bonito Más que le andas cagando Con este Ya, ahí viene El cantinero El cantinero del Max ¿Cómo cantinero, güey? Claro, ¿o qué es? Bartender Ah, ¿cómo estás tú, maestro? ¿Qué traes el día de hoy, mi querido Rigo? Eh, chingase madre Vas a ver a piña, te lo juro A piña Espera, espera, espera Espérese Antes de que lo prueben Permítame, Tatito Oye, qué nice se ve este personaje ¿Eh? Qué nice Tienes un popote Es, es Aquí traigo uno Es el tuyo ¿Qué quieres, hijo? Un popote Porque no puedes Un popote ¿Tú traes un popote? Sí, aquí traigo Ya sé por qué Tanto de él Nunca traes las cosas completas Así es No, no, yo ahorita voy a ir al Oxxo Mira Pero cae bien Ahí está el popote Uy, papá, cómo te gusta El tío popote Dale popote Así es Oye, ¿esta qué? ¿Bebido qué? ¿Qué es? Esta se llama Ojitos Bonitos Acá para mi compadre Que no le diste de emoción sonora O sea, ya empezó Ya empezó Esto ya son puterías ¿Por qué? Esto ya son puterías Esto son puterías ¿Qué va a decir el de Sonora Que los regios qué? Ahí están No Lo peor de caso Ahorita que llegué Me abrazó por atrás Y me quiso hacer así ¿Qué se siente? Le dijo No sé Pues siento los guavitos Aquí abajo Estamos chapados Comparito Comadrita Mi gente necia Ponga atención por favor Mire, mire Chéquele, chéquele, chéquele Hágase la luz Y se hizo Váste para allá Y se hizo también Este güey Miren dónde estamos Dónde estamos Señoras y señores Estamos en PSE De iluminación Sí, señor Aquí puede encontrar todo Todo tipo de iluminación Para su casa Para su hogar Mírenlo Aquí están todas estas lámparas De repente que usted Dice Oye, es que la cochera Está muy mal iluminada Y se meten los huercos A pichonear Ya ve cómo son ahorita En la actualidad O los amantes de lo ajeno A que te fregan la bicicleta Porque quieres Y porque estás batallando Y aparte Aparte tenemos tecnología Y ya ¿Eh? Solar Pues ni modo ¿Eh? No vas a gastar Aparte tenemos todo tipo De foco de LED Del que quieras Aquí lo puedes encontrar Ahora Que si quieres tú Que dices que vas Para su rancho Y no se ve nada Te estoy diciendo Hombre, mira Aquí están Estas luces tan bonitas Que pueden estar Ahí en tu rancho Para que alumbran A todo lo que da Atención Atención a todos Los de la industria En las fábricas Ya ves que las bodegas Están medio oscuras Y luego se meten Los vatos ahí Echan a dormidita Que voy a echar un coyotito Ponte a jalar Deberías de hacer Entonces es muy fácil Y muy sencillo Mira, métale una santa campañada A esos muchachos O sea, bueno Es que estas se llaman campanas Y aparte al recibo Le van a ayudar Porque son ahorradoras Ahora Atención arquitectos Arquitectos y decoradores Mira Vamos a iluminar Tu proyecto Eh, Pondimodo Te digo que batallas Porque quieres Mire, tenemos todo Toda esta gama Y aparte ¿Qué creen? Tenemos luz lineal Eh, ¿qué tal Pondimodo? Así que ya lo saben Véngase porque tenemos Dos sucursales Estamos ubicados en Monterrey En la avenida Eugenio Garzazara 23, 24 Local 6 En la Plaza Roma Aquí en Monterrey Pero si tú estás en Guadalupe No batalles En Paseo en las Américas 1881 Local 102 Colonia Country Sol En Guadalupe O visite Visite nuestro sitio de web O en todas las redes sociales Así nos encuentran como PSE Iluminación Pues ni modo Esta se llama Ojito Bonitos ¿Y qué lleva? Esto lleva lo que es Bermud dulce Lleva Bacanora Mi compadre Que allá de Sanora El argentino Y sí Piña Espérame, déjame Le pego una sopeada Oye, está interesante Esto Dice Qué nice Preséntame Eso lo voy a presentar Scoopy Te lo presento Scoopy Te lo presento ¿Cómo se llama? Scoopy Ah, no Ah, no Aquí no más puede haber uno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué quedamos? Qué bonito se ve Él es DJ Nos va a coger musicalmente hablando Ah, es DJ Es DJ y aparte te va a componer una canción Scoopy No manches Sí Mira, platícale Dile qué es lo tuyo No tengo mucho tiempo No tengo mucho tiempo Primero brindamos Saludcita de la buena Rigo Hablas mientras brindamos nosotros Aquí con la Saludcita Con la Ojos Bonitos Empieza a compartir Empieza a compartir Porque ahora tenemos un programa Súper especial Pues acompañan aquí Nuestros compadres De allá de Hermosillo Sonora Y nuestro invitado Coopy Ya Rigo, ya A ver, vamos a ver Vamos a ver qué trae Rigo En este momento Esta es una bebida De Sonora, compadre Es una bebida de Sonora Que trae Pues sabe a Tepache De hecho, sí Sabe a Tepache Eso sabe a Tepache Es cierto, güey Sabe a Tepache, güey Eh, eh, eh ¿Qué, qué, 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 qué Qué lleva, chica Que es vermú dulce Lleva lo que es Bacanora Que es un mezcal Sí, de allá de la región de Sonora Y lleva lo que es jugo de piña Rigo, si te hago Ah, ahumamos lo que fue La copa con canela Ah, ¿y dónde dejó la pinche canela? No, nomás lo ahumamos Para que tenga unas notas Ahí de ahumadas A ver, explícale Qué es que es ahumar con canela Ahumar Tráetelo para acá Para que vea, Cupi Acabo de romper mi animato Tienes alcohólicos anónimos Y valió madre Entonces Mira, Cupi Aquí le prendimos Aquí un poquito Empezamos a prender Aquí la canela Y luego pusimos Lo que fue la copa Para que se estuviera Ahí ahumando ¿Sí? O sea Para que aceptaran Esas notas de ahumado Ah, ok Ah, sí Sí sabe un chinghueso Lo que pasa es que los payasos Que además lo llamamos Cuando quemas esas hojitas verdes Pero para las rimas de la garganta No, se llama Ah, no sabía Hasta ahorita voy sabiendo Pues yo decía Y hay otra hierba Que se llama bergamota Y esa se chupa o se esfuma No, no, no Esa es buena para los dolores Ah, sí Sí, compadre ¿Y en dónde menos te la untas? ¿Dónde te duela? ¿A ti dónde te duele? Ya sabes En el chimuelo Salud Saludita Brindemos por el placer de estar Juntos Juntos Aquí con Con el DJ Sculpe Sculpe ¿A qué se llama? ¿En serio? No, no se llama Bueno, él tiene otro nombre Pero personaje es Sculpe Sculpe Ajá Mira, nos va a explicar ¿Qué quiere decir Sculpe? Es un acrónimo Es Sculpe Calavera Me dicen Pete Por mi nombre ¿Cómo piensen? El pitudo Siempre No me hables al tiro Porque siempre Tienes que conocer Sculpe Yo también a ti Oye A veces Y se ve muy Y se ve bien nice Él es DJ Wey Y los domingos Vende barbacoa de cabeza Y luego Y retacones No, no, no Yo los voy a respetar Porque vienen de fuera Y tú sales con tus mamás Chilinflas No, no Me da dos para llevar Por favor Es que sí Sí, sí, sí Pero te voy a explicar Es que aquí sí usa eso Que ponen la cabeza enfrente No juegues Y luego la carne Tú se la sacas ¿Y los sesos? Ahí los trae Los apeas Allán Sonora También es igual También se mete la cabeza Al horno Hacen un hoyo Y lo ponen Y lo tapan Lo dejan un día entero ahí Y sale bien maciza A ver, vamos a decir Se pone blandita la cabeza Así como para que ya Este juez se puso un chingo De Cristian Castro Neta Ah, chile ¿Por qué no canta azul? La del pollito El pollito pío La gallina cocorocó La gallina co... Ah, no, esa no la canta No, el pollito No, güey La de gallito feliz El gallito feliz Yo creí que era El gallo cocorocó La gallina co... No, no Son para niños Es que tú eres... Yo soy para niños Pero si van a empezar Con sus mamás Yo me retiro No, no, no No, no Mira, es que Es que vamos a... Sí, sí, fíjate Ahorita que dices Si te parece a Cristian Castro Sí, mira Es que está bonito este güey Y a aquel no se le ve De hecho voy a decir una cosa A ver Yo ya sin la caracterización Yo sin nariz Adecuada de cuenta a Cristian Castro Pero sin lo... No, no creo No, a mí no me gusta eso No creo Nunca lo he probado Porque si lo pruebo Ya sabes Como uno que se encariña con las cosas Y algo mal No, yo creo que si la pide a Cristian Castro No ¿Tú crees? Porque ¿Cómo identificas a una persona Que le gusta gritos? Huele, huele Pero es que no se pida gritos Se pide así Y ríe así de que No sabía que no iba a venir Oye, ¿qué hora llegaron ustedes? Nosotros llegamos Ahorita hace como media hora Su pinche Es que estos vienen de cerquitas Sonora se te hace cerquitas, güey No, pero aquí anda Este cabrón Engastándose en el James y Penny Y todo Su lana, güey Aquí no hay James y Penny, güey Ah, no No Es Penny Riel Lo que pasa es que nos cruzamos aquí a Macal y nosotros ¿Ya no le eches pe... Sí, porque sí pega, ¿verdad? Sí, sí, sí pega con Mare No, sí pega Espérate, nos quedamos el que nos va a decir Ah, sí ¿Cómo está el pedo? ¿Cómo está el pedo? El que te sacó con el don de una cita Ah, es chistoso A ver, pregunta De tu día Ah, sí De que es que le estoy explicando Es que te ves con Mare Es que le gustó tu personaje Pero que le platiques ¿Qué es lo que tú haces allá en Sonora? Pues allá en Sonora Sí Y allá Pasé con el Totito No, no es cierto Este Soy productor musical Y Ah, qué chingón Haces canciones Simón Este Andamos promocionando ahorita mis nuevas rolas Que van a ir a escuchar y me sigan, por favor Ah, sí El Chilifras también Yo lo sigo ¿Están en Spotify? ¿Perdón? En Spotify Sí, estamos en todas las plataformas Pero es como tipo cantrero ¿Qué pedo? Sí, es tipo O es brujería ¿Pero es pura música o también cantas? Es pura música De hecho, voy a Electrónico de esas que te pones acá Y acá ¿Van a escuchar? No, que tragaste O sea, es electrónico o sexoso De las dos Hay una música allá que está también de moda Se está poniendo, digo, ¿tú qué sabes de música? Nos podrás orientar de eso, que hay una música Que son así puros quejidos y gemidos ¿Eso es 3X? No, güey Es una música, ¿en serio? Sí, sí existe Se llaman putas No, güey, espérate Rigo, ponle ¿Está pidiendo por qué lo he pillado? Está pidiendo un suco, güey No, Rigo, busca Música Música sexosa, ¿cómo se llama? No Música sexosa, ¿cómo se llama? Hasta el cine Déjate de mamadas No, no, me salen 69 canciones eróticas para echar un polvo ¿Un polvo? A ver, ven, 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 ven A ver, léelo lo que dice ahí A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? 69 canciones eróticas para echar un polvo ¿Un polvo? Sí, mira ¿Para qué tiemblas? ¿Para qué tiemblas? Porque polvo eres Y en polvo te convertirás Ahí está Ahora, bueno, nos quedamos también en lo de las comidas Que me dicen que también allá se ¿Cómo se dice? Lo de la barbacoa en pozo En pozo Deben de ponerte Igual, igual Barbacoa en rígida Oye, pero ¿Qué más? Los domingos, ¿qué más allá se rifa? Porque aquí Cuando ya anda uno en tradón Los domingos es Es menudo Allá No es igual Allá son los burritos, ¿no? No, es lo mismo Es que prácticamente es lo mismo ¿Eh? Los retacones De cabeza Y luego No trajiste nada Nos dejamos horas allá, Marcos, ¿no? Las tortillas La tortillita Le traigo unas tortillas gorditas aquí al chile Sí Es que ¿Sabes qué? También allá Es muy clásico La tortilla de harina ¿A ti te gusta la tortilla de harina? Sí Y cruda Me nota Es que Es que aquí tenemos un dicho No sé si allá se da igual Es que estoy viendo que casi está igual todo allá, güey A mí me gustaría conocer Sonora Es muy parecido Mira, por ejemplo La diferencia de Hermosillo Pásame el mapa A lo que es Manterrey Que aquí hay un chingue de puentes y te pierdes Y aquí no hay playas Allá en Hermosillo no hay ni un pinche puente Y hay un chingue de playas Ah, por eso Es la única diferencia Pero lo demás Prácticamente es lo mismo ¿De comida todas igual? También se cogen entre primos y todo el pedo Igual la misma fregadera Uh ¿Qué onda, primo? ¿Qué ha habido? Pues para qué vamos tan lejos aquí, mero Pues sí Pues sí Y nomás es la misma fregadera Hacen lo mismo ¿Cómo sería? ¿Cómo saldría? Imagínate Imagínate tú y yo en pelotas en Sonora ¿Te imaginas? Tú, tú y yo y Tortito y Calaverín Se llama Calaverín, güey Esculpi Esculpi Calas o no A huevos Unas fotos acá Pues sí, puedes dejar Al único que no van a reconocer es él Porque trae máscara ¿Qué chiste? Me la quito No, no es cierto Pero pues Le van a colgar los huevos No creo que los traigan de hueso, güey No creo ¿Qué? Los huevos No, no Pero yo lo que te iba a decir Está ahí, Toleta no Está ahí, Toleta no Si no se está viendo, güey ¿Por qué? Es que me le quedo mirando ¿Por dónde ve? Por los ojos, güey Ah, sí, es cierto Te quiero como los ojos ¿Cómo los ojos? Te quiero Yo te quiero más que mis ojos ¿A ti te la sabes? Sí Hoy trae un chingo de cotorreo musical Bien actualizado A ver, ¿cómo era? Yo te quiero más que mis ojos Y el único pedacito que me hice No, te quiero como a mis ojos Yo te quiero Como a mis ojos te quiero Como a mis ojos yo te quiero Y cuando no tenga ojos ¿Qué? Te miro por los agujeros Como que esto me estáis sintiendo en plazas Esa monosa No, no No estamos llegando a nada No, a ver No, espérate Lo que yo quería decirte es ¿Qué sería ¿De mi vida? No ¿Qué sería de la cruza De Totito y Cupi? ¿Qué saldría? No, hace cuenta que Pues los ojos del Cupi Porque créeme que Totito No me provoques Totito Qué tierno Salud, salud No, pues hay que llamarlo a cabeza Hablando al otro Échale más piña a Totito Te estás viendo lento, compadre Ahora, fíjate Si sigues así Nos vamos a quejar con Duglín No es Tito No, no es Tito, güey Oye, te voy a decir algo Ya hizo una bebida de Sonora La que sigue Es una dedicada para ti A ver Vamos a ver Ahí viene Vámonos con tus mismos calas Que le vas a servir Oye, pero le está echando el hielo Con mi mano que se rascó los huevos No te digas eso Yo creo que es el sabor Que le va a dar al trago Siempre nos toca esas mismas Oye ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Fuimos a México Ajá Y nos llevó un compa Que no quiero decir nombres Es Carlitos Nos dijo ¿Está bien enfermo? Ya dice, el enfermo Y me dice ¿Dónde quieres ir a comer? ¿Un lugar nice O un lugar Popul De aquí Dije No, pues Popul No, se mamó Se excedió ¿Por qué? ¿Qué? Íbamos pasando Íbamos pasando Y al lado estaba el corral Estaban matando al pobre marrano Y lo estaban destazando Y yo dije Dios quiera que comamos tacos de trompo Comimos marranito En vivo ¿Así crudo? Así como lo hiciste Así 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 Al taco Y el vato Pinche calor ¿Qué pasó, Tito? Otra, otra Otra vida A ver, échale ¿Esta cómo se llama? Ese se llama Pura Cupisa A ver, compadre Ay, gente ¿Y qué lleva? Este lleva lo que es Tequila Lleva vodka Y lleva Lo que es juguete Marino Ya le cambió Y descarchado con Con Tajín Antes de tomarlo Aquí hay un rito A ver Es un trabalenguas Que tenemos que decir A ver ¿Cuál es? El trabalenguas es El que no se lo sepa Lo tiene que tomar todo Ok El trabalenguas es Gilos Serios Serios Gilos Gilos Empezamos Gilos Serios 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 ¿A esto les gusta el pito Estos dos? ¿A esto les gusta el pito? Por favor ¿Y qué tiene? Pero que no se escuche ¿Y qué tiene? A mí me gusta ser así No pasa nada A mí también me está gustando ¿Tú habías conocido A algún payaso Que le gustara a él? ¿Ahí traigo la lista? Lo veo así ¿Por ejemplo? Nombres de El primero No, no ¿Cómo se llama? Los de Sonora Mira, por ejemplo Por ejemplo Los de Añiñe Y siguiendo Regalito Ahora yo Conoce los de Wismirisquis Otra vez Esos putos Nomás conoces esos ¿Y qué crees? Aquí están Los de Estrapados Lo cierto Ya te ves emocionado Yo estaba bien contento Les quería pedir un autógrafo ¿De veras? Sí ¿Tú los veías de niño? No, nunca los he visto En Chile Pero Me ocasionan así Como que Wismirisquis Oye Allá hay más payasos Me imagino ¿No? También en Sonora Sí, hay bastantes Sí, sí Pues se supone que sí Hay algunos Pero no No todos Manejan las redes sociales Y por eso no sé No son tan famosos Como ¿Por qué no conozco Por eso de Sonora? Pues yo no soy famoso Yo digo que soy popular Es diferente Si fuera famoso Fue así como Brad Pitt ¿Tampoco no te lo comen? ¿O cómo se llama? Pues se la meto toda Está viendo que no dijera Al otro todavía Mijito Ya quieres que me coma Es que todavía Yo estoy con la duda ¿Cómo sería esa cruza De Cupi y Totito? Yo soy Es la pasiva Y yo soy la activa Y este que nos filme Ándale Este con la máscara Me da miedo Esculpe Esculpe Me da miedo Que sea como que El violador del bosque Si se apagan los focos Brilla en la oscuridad Pero ¿Pero veras? Sí Se apagan todos Cierra sismo los ojos A ver Se apagan todos Brilla ¿En serio? Sí Bueno Lo acabamos para la próxima Porque ahorita No podemos No podemos apagar nada Como estamos colgados De la luz Ahorita que dices ¿Cómo sería Un payaso? Pues es que de hecho Curiosamente Está científicamente Comprobado en un estudio Que yo inventé Que el 95% De las mujeres En la población mundial Su mayor fetiche Es hacerlo con un payaso A ver Espérame Ese tema está Ese tema está interesante No sabía A ver Voy a decir algo A ti En tus eventos Obviamente Pues no vamos a decir Nombres ¿Verdad? Pero ¿Te han tirado Acá la onda? Ay amiguito De todo De todo Es que A cualquiera No sé por qué Entre hombres Ni mujeres Y de género Quieren agarrarse El payaso siempre Es que es curioso Pero les voy a decir algo A la gente Los zapatotes Están puro relleno En la punta Yo por eso uso Zapatos normales ¿Y tú? No yo no me ando con mamá Yo sé que traigo Más los míos Mira Ahí está la cabecita Mira Lo que pasa Mira Este lo tiene largo Y así Es chirrionero Es culito delgado No güey Acuérdate que soy Team Sangre Team Sangre ¿Qué es eso? Otro que la tiene chiquita El Team Sangre Son de los que están así Que te emocionan Y los Team Carne Son los que así Ya se cuenta Que estás como un gato Un gato Dormido Así Tirado Así te emocionan Y nomás Y es todo ¿Tú qué? Team Agua Siempre le traigo seca Siempre ¿Tú eres Team? Yo soy Bueno No Team Bon Ya me mola Ver este programa Abre Siéntate Ay perro Siéntate Es que te iba a sentar Pero abriste la boca Oye Cada vez Cada vez estás más suelto Te felicito No güey Es que te iba a decir Siéntase Pero te abriste la boca Eh tú no te rías Pinche pelón Ok Dile que se sigue riendo Le va a meter la piña Pero al revés Así con lo que pica Si luego como no tienes piña Güey Ok Y él sí Con su bocote Oye Él sí Oye Espérame Entonces dices que Si te han tirado la onda Sí Y te has ido con alguien O no Me ha venido nada más Y no habrá No hay nada Para el payaso No ha habido nada Para acá A ti No Yo si te rompo Tu madre No Espérate Es que parte del profesionalismo O sea no Tenemos que aguantarnos Las ganas en serio Ya después del evento Entonces sí A ti compadre No te ha tocado así Que te tiren Fíjate que no Porque como yo me digo Puras piñatitas Entonces Puras piñatitas Pero las mamás Te ha tocado mamás De los niños Sí Porque si el show Quieres que salga bonito Tu mamá tiene que estar culona Así un yo Se la atoró aquel Que tenga un yo-yomo No, no Un yo-yomo ¿Qué yo-yomo? El diófono pues El pedorrón pues Así Para no decir culo pues ¿Entiendes? Tiene un yo-yomo Ok No, pero el yo-yomo Bien mal Y mi gente lleva una fiesta A ver Saquen el yo-yomo Y todos ¿Qué es eso? El fundillo El fundillo A ver Toqué un fundillo Pues es que mira Que la gente se confunda Porque hay gente que dice Guaya el fundillote De esa muchacha No, en realidad No es el fundillo Son las nalgotas Porque si fuera un fundillote Fueron un hoyote Así, ¿entiendes? Y las nalgotas Es la que hace la diferencia Este está muy pinche educado Dale dos, tres pinches botellas Más Se deje de mamá Así hable bien Necesitamos soltarle la lengua El día que me dejé de mamá Se enojó mi vieja Ese chiste está bonito Deja, joñito De que apenas está agarrando vuelo Sí Agarra más Salud ¿Qué es el otro? Salud ¿Y este quién es? ¿Qué es el otro? Ah, es Señor este El señor Caimán Hace que los está cogiendo los asos Salud, Caimán Hey, cae bien Ya cae bien No cae mal No, no cae mal Oye, y no Es que cuando te cae mal Como que te lastiman los huevos A veces, ¿verdad? ¿Sí te ha tocado? Sí Que te cae mal Ay, espérate Vamos a asesinar Es que no son cuidadosas Yo no entiendo Las viejas que te dicen Que dan tutoriales No es así Es así Cuando te agarran ellas La madre No mames O sea, se pasan de lanza También algunas No nos tratan con delicadezas Y eso es para que se disfrute Eso es para Lo voy a enseñar como A ver ¿Dónde hay uno? ¿Qué? Échale más chilito, güey Ahí está, mira Con este Ay, no, mejor no Porque necesito todos los tragos más Tú échale, Cristian 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 No, no Nosotros Los de Los de Los de Hermosillo Sabemos compartir ¿De veras? Vergazos creo que me habla Cupi ¿quién te habla? ¿quién te habla? mi mamá ahí está chingate lo primero tú y yo me chingo otro oye, no contestas tú ¿cuál? esa pregunta que te han tirado acá no, yo no yo estoy bien enamorado de una niña y me gusta mucho y como estoy bien amenazado pues ya no lo hago a esas mamás eso fue en otros tiempos ¿en otros tiempos sí? sí, no, sí, no, hasta yo solo me metí el dedo pero ahorita ya no ahorita estoy bien enamorado de una niña, de una morena ¿de esta? una morena una morena como aquella canción que dice estoy tan enamorado de la niña dale ruido, dale ruido, dale ruido ¿cuándo? no, no lo tiene conectado ¿de cuánto se va de casa? triste me pongo ahora tú ay 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 amigas esta negra linda que me tiene loco que me come ah, no, es que yo la tardaría ah, ok que me que me vuelve loco no ¿qué perro? tú quédate el pinche tú quédate los cinco estás como los chamaquitos para no que le pregunten yo, yo, yo a ver, a ver otra más ahí va esa negra linda oye, amigo este te salió con toda su madre yo soy muy malo para las canciones para las letras de las canciones es que es muy fácil mira es esta negra linda que me tiene loco que me pone que me pone loco poquito a poco ya ves ay la 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 ay la 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 ay la 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 mi negra linda ay la 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 mi negra linda mi negra linda me tiene loco con su pinche madre loco, vos sos jodido es que no me acuerdo ese día ahí no se deja no, hombre me hacen falta dos trajitos más y ya uh, no aquí vamos a estar grabando una una YouPour uh, ¿qué andaba haciendo, mijito? y luego lo último vamos a terminar con la con la con la chilinflas y luego Cristian Castro acá conmigo no, y este gorrito me lo voy a poner como condón a ver si no me aprieta y luego y luego y luego el caimán así chupándosela a todos uh, imagínate no, me subimos no, güey con esos dientes nos las va a dejar como falda hawaiana ¿a quién? al de Braiser se parece está bueno el pelón de Braiser pero región 4 es su pinche no, güey oye, ¿cuánto tienen en Monterrey? tenemos que yo, él llegó hoy a mediodía ¿cuántas horas? y yo llegué el lunes ¿y qué les parece? ¿ya habían venido? sí sí, vinimos vinimos en abril la primera ocasión vinimos en abril del año pasado en septiembre volvió a venir nos hizo una invitación nuestro amigo Marco Vargas que es el diseñador de los artistas si lo conocen a él aquí en Monterrey cheloso Marco Vargas que es la persona que diseñó este como saco y chale entre saco y chamarra al mismo tiempo de hecho lo está estrenando hoy eso mamona y este chaleco y este saco también lo hizo él y él es el que hace también toda la historia de la tracalosa de Guiluna ¡qué chingón! y entre otros artistas o sea, está bien Julián entre mucha gente algo humilde algo humilde de hecho a los humildes no nomás a Julián y a los humildes de hecho le tocó hacerle muchos vestuarios lo que es a Juan Gabriel también le tocó mucho cuando estaba vivo ¿no? poquito ya muerto sí, no creo aunque dicen que vive ¿tú crees en la teoría que dice el señor ese que anda ahí hablando que está vivo que está guardado y que los tienen en una isla aparte a todos ellos es que te fijas que todos los que se mueren y supuestamente están vivos todos tienen dinero o sea ¿tú cuándo has sabido hablar de un jodido que se muere y que reviva ¿cuándo? ¿cuándo? porque lo mismo lo mismo decían cuando Pedro Infante sí y luego y luego sacaron los videos que anda ahí y luego Elvis Frehley Michael Jackson Michael Jackson ¿sabes quién se murió también, no? no sé si sabía Vicente Fernández ¿ah, sí? no sabía no sabía yo lo vi yo creo pues ayer ¿cuándo fue que murió ese güey? hace como que no sé para que no llegue a la pinche internet ¿por qué? no, si se murió pues se murió pues yo lo vi apenas ayer en un TikTok que se había muerto salió y se murió Vicente Fernández pero ¿no tuvo que abrir? pues sí ¿sí? así valió madre después de respirar es que no hubiese visto una foto que le pusieron en el traje y que no respiraba y desde ahí valió se mamaron con eso ¿verdad? sí sí se mamaron es que hay mucha gente que le cree mucho al TikTok yo siento que no es no es bueno clavarse tanto en eso no, es mejor clavarte otras cosas dicen yo tenía un tío que usaba mucho los pepinos para la memoria ¿de verdad? sí, porque una vez se metió uno en el fundillo y nunca se lo olvidó pero es real es real y lo puedo decir en televisión abierta como él no tiene teléfono ni internet lo puedo decir así le dicen el chapino el chapino sí, lo que pasa es que vendía pepinos hasta todo usted dio pajarito, pajarito me está imaginando el chapino ¿cómo será? sí, es que es que está chapito ah, chapito ¿qué quiere decir? chaparro no tanto no tanto no está chaparro sí está chaparito y pues vendía pepinos y él es bueno y en una de esas pues se agarró pues y unos 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 primos cuando estaban más pequeños lo estaban viendo en su casa que pues que ahí tenía todas las jabas de pepinos y lo encontraron con un pepino que acá le decía y lo agarraron a uno chiquito y lo agarró y lo decía salió volando entonces como le decían le decían chapo después lo combinaron le dijeron el chapino y entonces ya después era muy afán el de comprar verduras y regalaba verduras le regalo hasta sandías melones tomato pues un día no llega a la casa a querer regalar no, no ya no quisimos comer nada lo que traía pero le dicen el chapino pero es muy bueno para la memoria el pepino es bueno es bueno para la memoria y nada más compadito no hombre que sabroso que sabroso les voy a decir algo pásenle para este lado con que se me ve el sombrero no, párense párense por favorcito porque les voy a invitar esto que es nuestro buen amigo chicharrones don Agustín que sabroso chicharrones don Agustín para toda la gente que tiene su negocio que son restauranteros que son este maquiladores de tacos o porque no sé si te ha tocado compadre a mí la vez pasada me tocó en un restaurante compadre que llegué pedí una gordita de chicharrón compadre y chicharrón pegado en el paladar pedorro pedorro estos son de calidad compadito aparte te voy a decir algo trae chicharrón este compadre corte fino estándar y molido o sea ya para que no batalles o sea uno que pique uno que no pique y uno que pique más o menos este es para los viejitos que no tienen dientes exactamente este puede ser para los tacos a vapor y este también es para la memoria este es como el tío de aquel señor el chapino tío ahí lo va a mandar uno por correo a ver si le dieron no esta es la manteca menonita no manches este es para para los frijoles refritos o los guisados que asado de puerco aparte tenemos en esta presentación Cupi en esta presentación que sabros como te caería de esos pues me va a ayudar por la memoria no si si aparte deja tú tenemos en esta presentación y tenemos en presentación de tina compadre no manches si no llenas con eso te metes la tina no wey con una tina para que alcance para todo para todo porque luego te digo estos que ya vienen cortados compadre porque luego a veces este eh entrale torrón bailando compadre de veras entrale entrale échele invitados especiales invitados por favorcito aquí está o sea ya podemos coger no comer ah es lo que pasa que me crié viendo caricaturas españolas ah así le llamo coger coja un taco vamos a coger unos tacos con razón ya entendí entonces que échale pruébalo compadrito chicharrón puedo meter la mano usted métame la mano métame todo estas son tacos con queso son quesadillas son quesadillas porque estas estas son especiales para cupi pero la has probado con chicharrón compadre no 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 mira ábrete un ábrete uno compadre y aquí aquí no andamos con pequeñeces compadre aquí no andamos con pequeñeces aquí no andamos batallando te arrimo el chile no yo lo agarro solo eso si yo creo los chicharrones de sonora no le llegan a esto no compadre pues eso hablando monterrey pruébalo pruébalo así que ya lo sabe ahí están apareciendo aguacate o salsita no es salsa con aguacate para chicharrones nomás don agustín la pasión por los chicharrones señores ahí estamos poniendo todos los datos en la pantalla para que usted se comunique con ellos señores mayoristas póngase al tiro y métale calidad a su negocio porque que sabroso que sabroso don agustín que rico no los chicharrones también dame los chicharrones de todo eh que tal rico oh my goodness aquel no lo ha probado no se engacho no le dejaron pruébalo compadre pruébalo usted entre entre la torreo yo ya sé cuál es el mejor chicharrón de todos cuál chicharrones don agustín exactamente porque te los comes y quedas bien agustín bien agustín abrazo como te gusta y no hayas comido nada desde el avión pero 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 si puedes con calaverín con tu la calaverín si puedes ajá nunca había visto que una máscara comiera chicharrón que travieso así que ya lo sabe chicharrón leche chile mejito si entró el pepino no van andando el taco eh mochense cabronil mochense también conmigo ya estamos completos órale compadre entre charrones te gusta compadre chingo bien rico y bien sabroso bien rico y bien sabroso mira de quién son de quién son pues la mejor calicería y cuál es y cuál es la calicería de don agustín chicharrón don agustín pues don agustín sí güey y sus carnes están ricas no me pinche cupia mmm de pinche madre de esta chicharrón don agustín es que estos ya pendejan mira la que sí sí están bien mamones mira mira no no compadre para que vean que aquí ya agarró ya agarró un marrano dios santo de vida no sé que están matando allá en Ciudad México no no este es otro compadre este está más rico yo había dejado abierto la tortilla aquí aquí yo se la abro compadre ay mijito échale compadre échale le arrimo acá qué rico te imaginas que nos estuviera viendo con don agustín otro poquito eh hazte chingar tu madre para atrás mijito vete a preparar la piña ya me está cayendo bien ya me está cayendo bien ya me está cayendo bien así que esto fue chicharrones san agustín ay ojeras justo pinche y malo loco vos te jodió diría mi atata vámonos échale compadre está hecho pelo estamos aquí ahora sí qué intención compadrito vamos a seguir cotorreando pero esto ahorita lo vamos a poner allá para seguir botaneando ¿les parece? sí síguelo promocionando hasta que se acabe ay vienes pinche metiche no ahorita los va a acomodar ah ok ahorita los va a acomodar qué rico riquísimos riquísimos nada que ver con los pinches chicharrones de no sé dónde ajá nada que ver compadre y aparte tiene como que un sabor casero exactamente compadre yo cuando vine me dijeron te vamos a poner unos chicharrones bien buenos y me llevaron para allá para los que todo el mundo conoce aquí mira amiguito la neta te voy a decir la neta sinceramente hasta te gotea papá mira te está chorreando nada más de verme yo por eso lo dejé no quería que goteara mira ¿con qué? yo por eso lo dejé que no quería que goteara no por nada amiguito pero ya quisiera la neta hermosillo tener esto imagínate un taquito de estos con las tortillas gorditas que te traje su pinche madre loco aboso jodido que anda haciendo o están sabrosos o no les diré un viático a estos vatos no sé si se la como ahorita me la saco amiguito no creo que batalle mucho mira mira que rico ahí dejas tu taco no serías el primer payaso ok yo me mando a quitar tres costillas como aquel vato como cual como el como se llama el que se quitó tres costillas para cansarse un rockero ah este como se llama dice busca compadre busca el cantante que se quitó tres costillas para cansarse el pito no mejor búscate otro jale ¿cuál chile? a rockero rockero que se quitó costillas para rockero que se quitó costillas para alcanzarse el pito marily manson es que no es marily manson sí mira a la mar tú te quitarías tres costillas ya se las quitó no me quito todo eso como que ahora no me lo alcanzo se escuchó Edítalo, por favor Lo peor del caso Es que se está riendo Y es cierto No te sobró una piña Para limpiarme las manos Ah, espérate Es que este vato Este vato no trae El servicio completo, compadre Sí, es cierto Que se busca otra chabajo Otro trabajo, ¿sí? Ahí está Qué rico chicharrones Somos de Botterrey Ya lo probaste Ahora entiendo Por qué dice que parecía Sopa de coditos De arriba del avión Qué bueno que me traje La máscara del gato Si no, mira Así hubiera comido Del gato volador Así hubiera pisteado Es que son cuatro máscaras Esa es la más chiquita Tiene una que es como De cuervo, así más picudita Entonces es mi tocayo Ok, a ver Aquí ya tenemos otra bebida ¿Esta cómo se llama? Hola, amiguitos Este sí es de shot No tomo No, Daniel Están dando unos putados Esta, espera A ver, ¿qué lleva? ¿Esta se llama cómo? Hola, amiguitos ¿Esta lo llevas a tu casa? No, no Lo llevas a mi autopista ¿Y qué lleva? Bueno, les digo sí o no Ah, no Que la chingada ¿Qué lleva, Río? Lleva licor de Durando Vodka A ver, otra vez ¿Lleva qué? Licor de Durando Vodka Tú no eres nada de Ale ¿Cómo? Alan Saldaña Está igual que los que hacen la carne O sea, está preparando Y se chinga un pedacito de carne Y se chinga media botella También hay A ver, otra vez Lleva licor de Durando Vodka Y lleva lo que es jugo de tamarindo ¿Tú sabías que el Durando Es primo hermano de la piña? No Pero eso está usando Durando Para que no doble carne Ah, sí Este sí está rico Sí está rico ¿Este es de shot completo? No Ay, es como Es como dulce Mira Este sí le sale Después de 15 bebidas Que probé tuyas Este sí está bueno Este es como para el desempance Ah, como que te lo Te llenas Para el desempance Dale un galón Te andas bien desatado Vamos a meditar Cruzadito Cruzados ¿Un cruzado de cuatro se puede? Sí Sí, sí A ver, a ver Véngase Vamos a ver Ahorita Si no ahorita lo inventamos Hay que patentarlo No, grábalo ahí Que nadie lo puede hacer A ver Si tú te torces Yo le tomo el de quién A ver ¿Quién se va a coger a quién? No sé Pero este huevo no es mío El más alto en viernes Ajá Ahí se me tumbó la chompa Esto pinche madre Este es pendejo cupi No tomases todo Es que está bien rico No me lo quiero acabar Es que ya no va a tener Ahí va Hay más Hay más ¿Sí tienes más tú, Rigo? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Cuidado su trabajo Te va a servir otro No te preocupes Muy bueno está Oye, sí está bueno Está rico No le echaste panocha Está bien bueno Esto pinche madre Se me aturó un pelo Qué sabrosa Dijo un compas Qué detalle Qué rico Qué rico este pedo Oye, don Agustín Yo voy a agarrar otro Sí, estás en tu casa compadre Tú estás en tu casa Gracias Tú pinche madre Tú sí te compadre Yo lo siento por los que no han comido Mi hijito Agarra, agarra uno Pásale ¿Quieres probar uno? Pásale Pásale Y si el público pasa y agarra uno Pásale Pásale el público también Él es hermosillo también Pásale, pásale Pásale ahí Aquí tenemos quesadillas Sí, sí, sí Dios santo Te agarra la quesadillita Así que te meten encima ¿Verdad? Qué rico No es que no agarran mucho Oye, parece Parece un curso de documentados ¿Se vino gente saliendo del jale de la empresa? Ustedes pruébenlo Échale chile Eh, mi hijito Es un pedazo No Échale, mi hijo Échale Ya viene molido el aguacate No te preocupes ¿Quién sigue moliendo el aguacate? Ahí está ¿Ya no van a agarrar más? ¿Seguro? Ah, pues ya no hay Cristian, ¿seguro? Mijito No, ya no va a haber Oye, el productor se está ofreciendo mucho Y no sabe que no va a alcanzar No, sí Ah, don Agustín ¿Con don Agustín no anda el hambre? No anda el hambre No Es que de hecho No, no es muy Échale No, no es muy Sí Todavía hay Échale papá Méteme la mano Completa Joda Mira, yo te la pongo en la boca Ajá Y el micrófono también Acá, te de aquí La remanga La remangasela No, ya ellos entienden Ah, remangasela La remanga, la remanga, la remanga La remanga, la remanga La remanga, la remanga Mira Y, como te gusta Caldudito Mira Estas parterías Así es hacer que Que te hacen No, no, chile No puedo ni respirar Caldudito Mira Mira No, estás bien con melona Sí Qué rico está este pedón Yo voy a comprar Yo voy a comprar Yo no Yo no voy a comprar Yo voy a llevar Que quedo ahí Y allá tenemos Un pinche de madre Don Agustín Don Agustín Pasión por el chicharrón Güey Te pareces a la chiquirre Mira, mira Mira Ya está Pero espérate Otra vez Porque te van a hacer un close-up Cuídame el micrófono Ahí va Cuídame el micrófono Espérate, está dormido Ahí va Close-up primero Acupi Don Agustín Sí, Acupi Ahí está Don Agustín Pasión por el chicharrón Sí No, y con eso Se te va a salir todo Mira Venga Don Agustín Imagínate Y me quedaste esos ojitos Aquí topando Como cocodrilo Ahora Sí, sí Este Calabrín, calabrín Calabrín Vamos, calabrín Don Agustín No, pero ya se la peló Güey, porque ya no hay Ya Ya no Qué rico Ahorita, espérame Una media hora más Salen los chicharrones Recheno yo Ay, compadre ¿Qué, compadre? Pasaron mis servietos ¿A qué, mi compadre? Ay, de veras Qué pena, de veras No, no, no Compadre Pues sí Para eso venimos Y para eso estamos ahí Este No, es que sí da pena En serio ¿Qué van a pensar de nosotros? No, 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 no Como, como Como quiera Este Estamos todos contentos Estamos contentos Estamos felices ¿Queremos menearnos? Ay, yo, santo Te lo empujo Mira ¿Qué, qué ¿Querés algo para Para... No, no, no Está bien Esa altura Era la ideal Ahorita, mijito ¿Cuál la altura? Sí Donde estaba Parecía Parecía Escena de Braiser Esa Así ¿Quiere que le limpia, señora? Esa viejima Oye, si te ves bonito Así de arriba para abajo ¿Qué dijiste? Es que dije Qué bonito se ve Pues era mi reflejo Que se veía en la cabeza Así ¿Qué está en todo Nuevo León? ¿Qué? Mandamos pedidos A toda la ronca Ah, no mames ¿Sí? Ah, mandan Claro, compadre Deberíamos de abrir Una pinche sucursal Allá en Sonora Para así No lo he Tú manda a pedir un camión Te mandamos Una, dos, tres toneladas Las que gustes Y distribuye ¿Cómo se dice? Tarea perro Distribúyelo ya Que lo reparta Sí, lo repartimos Ya ponemos cinco de puntos Ay, ya vamos A ver si así Alcanzamos al infonavío Ahora sí Imagínate Eres bueno Eres bueno Es que hay que recordar Que nos está viendo gente Que se asusta de repente Pues Empezando por mi amor Él es bueno Tú eres bueno También Calaverín Me dio pena Porque no alcanzó Yo y él sí chingamos Pero él se quedó Con una Calaverín La vamos a hacer como el Nemo Calaverín Yujajoy Así Oye Qué rica está Qué dijiste que traía esta Rigo Eh ¿Qué dijiste que traía esta? Ah, yo pensé ¿Cómo se llamaba? Hola amiguitos Es el mismo de ahorita Trae vodka, licor, durazno Y jugo de tamarindo Ok Mientras Tamarindo Te pides uno Yo te doy Nunca me pides dos Yo te doy dos Te pides Yo te doy dos Te pides cuatro Pero tú Yo no le brinco Tamarindo ¿No te lo sabes? No, güey Uno, dos y tres Tamarindo Es que es allá de Sonora Ah, no Pues es que no Pues sí Ustedes están diciendo Chingo de mamá Que no entendemos nosotros También que madre Si vas a empezar Con sus cagas Que se vaya a chingar Que se vaya a chingar A su mano Ya se la chingomiapa Sería bien bonito Que nos cantara una banda Con su voz Fíjate que si ¿Sabes Canciones de banda? Me sé una Pero no soy muy afinado Que diga Pero pues A ver, a ver Si cantan unos Que ni siquiera cantan Con autotune De calaverí no estás hablando Es que yo me sé puras De la pache Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando ¿Tú estás haciendo? Ahora, nomás Che, nomás afínale bien Por favor Échale Échale Aquí somos bien cabrones No Ahí está No, mira Aparte es mamón Espérate Voy a hacer reventar Mapa Un chingazo la cuerda Vamos a ir para acá Va, va Va Viene Dice Es que Es que Antes de que tus ojos Me confirmaran Que me quería Ya lo sabía Ya lo sabía Antes de que tus ojos Me confirmaran Que me quería Ya lo sabía Ya lo sabía Y luego como era un remix Ahí cambió Pero a ver Tú dime cuál quieres Que te toque Esta A ver El derecho O el izquierdo El derecho No es Arnia No es Arnia Es Arnia Ándale que laberín Tócale Una 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 de A ver Déjame acuerdo Es que es curioso Como los pinches De repente dice ¿Cuánto es un chiste? Y no Por decir Aquí son invasores de Nuevo León Con invasores Caete y Ramón Ayala Allá que hay Por ejemplo Invasores de Sonora Allá era Sergio Vega Sergio Vega ¿Cómo se llama la de? ¿Cómo se llama esa es la que dice? Disculpe usted No No quiero No No Espérate Pendejo Espérate Que la despierten Con un beso Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso En la garganta Que le den un beso Que le regalen Una hermosa troca roja Eso mi amigo Eso la mata Ay con tu pinche madre babosa Por ti Que me dejaste El otro día Pendejo Dos más Y nos lo cogemos Ah Están esperando Como de terminar No No necesito terminar Atiéndeme bien A Calaverilla Si te gustó Va a estar rica Le gusta mucho Que le lleven Tengo un amigo Que dice Le gusta mucho Que le lleven Caguamanta Que le despierten Con un beso Una papaya Ya sé por qué No lo cuerdan Dijito Ya pedo Si se ve bien Bien curado Se ve bien bonito ¿Lo alcanzamos o qué? Yo digo que sí ¿Lo alcanzamos? A ver échale Se me dice que es pura Pinche soya Soya de durazno Yo ya sí estoy bien Gracias Gracias No, no Ya sí estoy bien Ahorita Ahorita no necesito más Va Ahí está Salud Por el placer Estás aquí Por el placer De ver a Totito Es por el orgasmo Que está aquí Por el orgasmo De ver a Totito Y a Calabrín Por el gusto Y la vergüenza Si todavía no te echamos nada Espérate Vamos calentando Dice ¿Cómo brindan allá? Aquí tenemos que arriba Abajo al centro Y para adentro Allá como ¿Es igual? Oh, que la chingada Oye El odio igual Me están diciendo Papá Que no entiendo Eh, managher Habla con ellos ¿Cómo dicen allá? Igual arriba En medio centro Le ponen música de fondo En la edición Le ponen música de fondo En la edición No, no Cuando nosotros tomamos Rigo habla Ah Venga Tres Dos Claro que sí Si se quieren Aprender a preparar Bebidas Ya saben Ya lo estamos tomando Ya lo estamos tomando Y ando pedo Si ahora bien Güey Este Va Una Dos Tres Arriba Abajo En medio Estaba secando Ah Préstamelo Préstamelo Mira Ya se chingo Ya tenía la botella Esa No Está en el shake No mames Cabrón Que sea rapido Va Viene Arriba Abajo Al centro Y Para adentro Vámonos Chicharrones Don Agustín Ya saben Raza Donde encontrarnos Una toneladas Así está Es la botarga Aquí Oye Yo tengo una duda Y quiero sacármela Aquí Yo te ayudo Vamos a ver Si Que tan bueno Es Totito Para preparar Un pisto Para preparar Un pisto Por eso Nos vamos A el pisto Alza Usted Hoy Chicharrón Don San Agustín Que sabroso Ya estamos de este lado Porque vamos a preparar El pisto Vamos a ver Compadre Nosotros le vamos a poner El micrófono en la boca Y el micrófono también Y fíjate Que va a preparar El día de hoy Vas a preparar una bebida Que se llama Sculpid Ok Ya preparamos Una de cada quien Nos faltaba Sculpid Así que Vamos a O sea que la de ojos bonitos Era por mí Sí, era por ti Todos estamos aquí Dale un beso compadre Dale un beso Soy puto Pero tengo tus gustos No me agarra cualquiera Para que te acuerdes de tu tío Un besito de la pelona Un besito de la pelona Lo mío son los calabacitos Ok, vamos A ver Ok Tú, Totito Vale, le vas a poner Lo que es una onza Deja Ok, sí, sí Sí, sí Porque Le vas a poner Échale Le vas a poner Lo que son tres cuartos De ron de coco ¿Tres cuartos? ¿Estos son tres cuartos? No, esto es de dos onzas Le vas a poner tres cuartos Pues no sabemos Pinche Sí Ah, que tres cuartos Así es Así es Exactito Tres cuartos Es que yo por eso El ron de coco Yo se lo agarré, yo se lo agarré Puedo ponerlo para la geografía Ponle, ponle Tú dale, tú dale Tres cuartos Ok Muy bien Ahora le vas a poner Lo que es media onza De curacao Media onza de curacao Así es, mira Aquí está La medida Media onza de curacao Curacao Esa es media onza Esa es media onza Esa es media onza Despacio Esos son dos de pitufo Ahora le vas a poner Lo que es media onza De ron Media onza de ron ¿Tienes que hacer esa canción? ¿Cuál? Una copita de ron Para que se tome ron No, no, no De que son ronas de allá Sí, sí, sí Pongo que era lo mismo De aquí Sí, pues nada Que es la diferencia Que nosotros no tenemos Tanto puente Pero si hay playa ¿Si hay playa en Sonora? Si hay dos Ahí cerquita Media hora Muy bien Excelente Y ahora le vas a poner Lo que es Juga limón Una onza Dale, dale Mira, quieres que haga Malabar Como tú quieres Mira, yo lo voy a cachar Y a la cuenta de tres La cacho que me ponía Una onza Esto es de una onza Esto es de una onza Ya va, va Bien, Totito Bien, bien ¿Ya? No, si lo tuyo Es la barra No, si lo cortes De la mañana Ahora, lo que le gusta a Cupi Tres onzas De jugo de piña Así es correcto No podía faltar El jugo de piña La piña Vamos a poner esto de aquí Y ya está, ¿ok? Sí, cuando vengo con chile Les dije Ojalá que haga piña Es que Si se ataca la piña, ¿verdad? ¿Para qué? Dicen que con la piña Agarra mejor sabor eso La leche del caballero Endulzante de leche Es endulzante de leche, pues Cuando tú vas a tener Intimidad con una dama Y se va a prender de la mamila Cómete una piña antes, ¿ver? Claro O una semana Pumar con una pinche piña Mira Ahí la vas a tener prendida, amiguito ¿Cómo es una piña, güey? No, no No sabían No, no No sabían Con razón, mi compadre siempre me dice Eh, come piña Es por eso, hombre Es por eso Ahora no comiste piña, güey ¿Cuál es otra? ¿Otra? Falta otra Ya echaste dos onzas Ah, ok Ya he hecho otra He hecho otra Oye, ¿y luego cómo lo haces Para que no se te olvide la receta De tu bartender? No, pues todo Tantos años Muy bien, muy bien ¿Y luego, mi papá? Ahora sí, vamos a menearle un poco Con la cuchara de bar Ok Con la que se rascó Con la que merezca los huevos, ahorita De abajo hacia arriba, amigo Tuto, ahorita Con la cuchara Ah, pues Ah, la verdad Mira nomás Qué chulada Ah, está bien Ya con eso Porque si no Ahí va Ahí va Mira Ya está levantando Ya está levantando Cinco minutos Eh, no hagan una cansa de chilimlas Oye, están muy pincheradas sus canciones Para de qué lado Son igual que aquí, güey Dice Ya está lista Ya está lista A ver, vamos a probar Vamos a probar Adelante A ver qué tal te quedó A ver qué tal te sabe el Sculpey Mira Mira Uh, lolo No, no, no ¿Eh? Sabía como a coco Sí, le echamos ron de coco Ah Ron de coco y una mezcla con jugo de piña Para que se pierda el sabor de piña Le pusimos ron de coco Le pusimos licor de naranja Un destilado de caña de azúcar Jugo de piña Y limón Chorro y cuatro kilos Con eso te da un pinche azucarón con madre ¿Qué tal? ¿Te gustó? Está bueno, eh ¿Pruébala? ¿Pruébala? ¿Ya la probé? No, pero completa Ah, todo mal No, no, no Digo, pero vale ¿Y la quieres probar tú? No, no, yo sí estoy viendo ¿Qué tal? Oye, ¿y dónde podemos aprender todo eso, mi querido Rigo? Claro que sí Nos pueden encontrar ahí En la colonia Marte En fraccionamiento Marte, perdón Número 204 En la calle 7 A una cuadra de la prepa 8 ¿Quieres aprender a preparar bebidas? ¿Quieres aprender a preparar bebidas? Yo sí Así que te esperamos en The Bartender Acami Habla al 811-414-7208 Vas a aprender de todo tipo de preparación de bebidas Y acuérdate que somos la primera escuela aquí en Monterrey Que damos un certificado oficial Avalado por la Asociación Mexicana de Bartender Especializados Y el día de hoy tenemos una promoción Claro que sí El día de hoy tenemos una promoción Así, todos que están ahorita conectados ya saben Es el 30% de descuento Y el código es Totito Oye, es una pregunta ¿Pero tienen que ser mayores de edad? No Ahí sí puede ir una persona menor de edad Nomás que nos tiene que firmar un papel Antes de empezar la clase ¿Un papel? Así nomás No, no Lo que es una carta ahí De que le da permiso Y aparte también Si quieres abrir tu negocio de litros De vender litros Él te da el curso Claro que sí Tenemos un taller de litros Es un solo día Tres horas Vemos de 10 a 15 litros ¿Litros de bebidas preparadas? Sí, bebidas preparadas O sea, si yo tengo un punto Y aparte quiero vender bebidas ¿Tú me enseñas? Sí, claro que sí A preparar litros Ni litros de bebidas Uy, qué chingón ¿Quieres ser el alma de la fiesta? ¿Y quieres ser pendejo Y cobrar mucho? Esto es tu oportunidad Para que brilles, amiguito ¿A qué? ¿Como la pelona? ¡De rigo! ¿Y qué es lo primero Que tienes que aprender? Identificar una buena piña Sobre todo Claro que sí Sí, que sí Por eso Esto fue ¡El Pisto! Eso Échale piña Oye, qué rico nos quedó el pisto Este programa sí me gusta venir Porque es el único programa Donde viene Don Agustín Qué rico y qué sabroso ese chicharrón Oiga, sales bien lleno y sales bien pedo Y bien contentos y felices Imagínate Si fueron programas de bollete No, no, no ¿Qué tal pollo? Y aparte, mira Para Cupi Para ti La Cupi pizza Ay, güey También cocinas Oye ¿Y esa guapo que te tienes que Te gusta mucho la piña? Pues trágate Pues trágatela tú solo Esculpi Ay, cabrón Yo sé qué quieres Sí, claro De bollete, güey Todo sabe más bueno Sí, sin gas Ufa Ay, Dios santo Mira ¿Y ahora por qué anda tan atento? Le soplo el micrófono A ver si a la vida ¿Y ahora por qué anda tan atento? ¿Coparito? Sí, sí, lo hace coparitos No, hombre Chinga, madre Mire, qué rico Qué sabroso, comparito ¿Eh? Comparito Qué rico Qué delicioso Muchas gracias Esa es la leña Sabe Oye, la estaba haciendo ahorita el productor Está bien Machine Piso también No es para que vean Que aquí en Monterrey No somos codos Somos ahorrativos Que es diferente En el moción también son igual Igual a chingar No le creas Es que por ejemplo Yo no soy codo No Pero sí tengo gente aquí Si lo conozco Y son de los que te piden De que te regatean ¿Cuánto cobras? 15 Traigo 3 Ah, qué bueno Casi, casi igual Aquí son igual Parecido, ¿no? Sí Aquí te dice Cobro 15 Traigo 1 Dámelo Aquí te dice Oiga, y si nomás me llevo una bocina Y si nomás esto Y la chingada Y si no me coge Entonces casi, casi Están bien bravos estos Ya sé Oye, pues Muchas gracias Muchas gracias Por aceptar la invitación Y venir de tan lejos Aquí a este Humilde programa No, muchas gracias Gracias a usted A nombre de mi compañero Sculpit A nombre de las personas Que nos acompañan Personaje de payaso Totito A Marco Vargas Que siempre que venimos Nos da hospitalidad Y en su casa De este Y a ustedes Por invitarnos A Cupi Por aceptar hacer Este tipo de colaboración En el programa Y muy agradecidos A pesar de que Si venimos tan lejos Y que venimos Cada caída de casa Como quien dice Muy agradecidos De todo corazón Y la verdad que Invitados a ser hermosillos Cuando gusten Ya está papá Ah, que bonito Que hay cosas igual Todo es igual Todo es igual Todos nos vamos igual Como cuando No hay puente ¿Cuándo vamos? Pero que sea neta No, no Yo les marco Te marco Eso también La aplicamos allá Si es igual Es lo mismo Un saludo para Balú Es igual A ver si todo Balú Nadie se acuerda De él nomás yo No, como no Balú Le mandamos un saludo Un saludo Balú Balú Algo bello La pizza Está bien buena ¿Ubías venido amiguito? ¿Por qué no nos invitan? Bueno, ya nos vamos Ya Señores, señores Gracias mi querido Cupi Oye No sabes cómo disfruté Este programa Qué bueno Ey, espero que no sea El único que vengas Fíjate que sí Que sí, ¿qué? ¿Que sí quieres venir? No Que sí Que sí es el último Es el último Prueba que voy a venir Yo prometí Ya no venía A problemas empinados Pero Con Totito aquí Se empinó Más 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 Disculpe Ahora lo dices bien A luego Yo Soy Sculpe Lover Ajá Ah, huevo Gracias Vámonos Gracias, Agüezo Cascarrabias Gracias, Cascarrabias Espérate, déjame acuerdo Déjame acuerdo de la frase Ay, chingue El pepino, el pepino Para la memoria, acuérdate Bueno, chiliflas Chingue, se me fue la frase De Cascarrabias No, ese me fue Oye, no Sí, Cascarrabias Sí Sí, güey ¿Cómo estás, güey? ¿Por qué no me habías saludado? Pues porque Nomás quería ver Si te dabas cuenta Y ahora sí Ya supiste Cascarrabias Cascarrabias No, puñetas No, puñetas Depende Como eso pensaron Es que se arrojaron Entonces ¿No se llamaba Eddie? Sí ¿Cómo te llamas? Eric Eric Ramos Ese es mi puñeta Ay, ¿qué va a decir Sculpe? ¿Qué es tu culpa? Sculpe Pero al último no oímos Qué peor con la música Ya se va a ir así No, no Ya dijo que lo sigan En sus redes sociales ¿Qué son? Arroba Sculpe En YouTube Y en lo que es Spotify Y Amazon Y en Instagram This is Sculpe ¿Cómo se escribe Sculpe? ¿Así con la pluma, güey? S-K-U-L-L-P-I-T-T Sculpe Es Sculpe Calavera ¿Qué es Sculpe? Es un acrónimo Es Pit Calavera Hubiéramos hecho un programa De ritos satánicos Y nos hubiera salido más chido Si ya piensan Tus redes sociales No, no, no Ya está lleno Ya está lleno No hay necesidad Que me busquen Ya, no hay necesidad De aquí a enero De aquí a enero De aquí a enero ¿Qué te he jodido? Me marcan Ya está Redes sociales Sí Cupi el payaso Instagram Fotolog Metroflor Cascarabias Cascarabias Fotolog Fotolog ¿Esa hueso? ¡Ah, no mames! ¡Ah, me entendió! ¡Huevos! Todavía se abusa A mí Todavía existe Patinetas Todavía existe Esta igualita No lo he modificado ¿Apaguenzo no la vio Fotolog? Sí Metroflog Metroflog Ah, es que ustedes son de aquel lado Sí, sí Pero es que es diferente ¿Sabes qué? Sí Cupi El petardo sigue intacto No lo han cambiado Está bruto Igualita Pantalla roja Y la morra güera Ahí dibujada Ah, viste Hijo, recuerdos desbloqueados Muñequita Ay, mi muñequita Yo te quiero Pinche Cristo Oye, ya se va a acabar Ya reaccionó al pinche Cristian Señor y señor Muchísimas gracias Por haber venido Gracias, mi querido Gracias, Silinflas Totito Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias, mi querido Sculpi Sculpi, soy tu fan Gracias, Diego Ramos Carnalito Gracias, papá Gracias por aflojarme la cola Es un pinche gusto Machín Gracias Estoy con el mejor taxidermista ¿O qué es? Mixólogo Mixólogo Gracias a Hueso Gracias y vayan a ver el video Donde estoy ahí en el mercado con Cupi Soy un payaso Ya está Esto fue Gente Necia Por esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!